Esta noticia es presentada por Naila Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Gracias, muy buenos días a toda la audiencia, un placer saludarles y ya hoy con el juramento y la posesión del cargo, respectivamente, asumiendo un gran compromiso, así como lo dice en el discurso, que son palabras, pero vamos a honrarlo con trabajo. Así que agradecido con ustedes también que van a ser un factor importante para la comunicación y así también la caja de resonancia que necesitamos nosotros para realizar un gran trabajo dentro del departamento. Gracias. ¿Qué es el trabajo prioritario ahora para empezar en la cuestión de los... Es hacer una evaluación general principalmente de interna. Ahora seguimos con ese trabajo para luego hacer un plan de trabajo de 50 días previos, o sea, un plan de trabajo de 50 días de acción, directo, a la cancha. Gracias.